Música 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 El exchanged where you are MV Música 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 Muchachos, lo más lento que pueda, lo más lento que pueda, lo más lento que pueda. ¿Usted me va a acompañar? ¿Podría ser así? ¡Más lento! ¡Más lento! Vamos a hacer un busque de sol. Ahí. Muchachos, a medida que ellos van aumentando la velocidad, vamos a aumentarla. ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Esto es un juego de estilo! El juego de la vocal es así, la A es real, A, E, I, O, y la U tiene que ser acentuada, va muchachos, más rápido, Pégate, 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 acotegada, 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 A, F, A, F, A, F, A, F, B, O, U, un aplauso para ella, se lo parece, vamos con el agujero, Yo sé que a todos ustedes les he cantado el tabarito A los hombres y mujeres con mucho abuso de un grito Yo sé que a todos ustedes les he cantado el tabarito A los hombres y mujeres con mucho abuso de un grito Yo sé que a todos ustedes les he canado el tabarito Y a todos ustedes les he cantado el tabarito A los hombres y mujeres con mucho abuso de un grito Yo sé que todo va a suceder, este canto es amarillo. Yo sé que todo va a suceder, este canto es amarillo.